Hola, bienvenidos a mi canal, su canal y pues ya saben, a su cocina también. Estoy de nuevo con ustedes ahora con un video de cómo cocinar o preparar un ceviche de coliflor. Y bueno, como ya saben, durante el trascunso del video les voy a ir mostrando lo que voy haciendo paso a paso y pues vamos a ver los ingredientes. Y bueno, pues los ingredientes van a ser una coliflor entera, tres tomates rojos, una cebolla entera morada, un manojo de cilantro, dos pepinos, el jugo de tres limones, gatsu, media taza de jugo de clamato y también voy a estar usando salsa valentina, pero que sea de la que dice salsa picante o extra hot, no de la regular. Vamos a necesitar sal también y pues yo voy a empezar así. Aquí ya tengo una olla y pues voy a prender a fuego medio. Voy a poner aquí mi coliflor porque pues esta la voy a cocinar aquí y la voy a dejar coser. Esta no la tienen que dejar coser mucho, sino simplemente que quede blandita y así crujiente. Así que aquí lo que voy a agregar es un poco de sal, la voy a tapar y la voy a dejar que se cosa aquí. Y bueno, pues ya regreso con ustedes. Y bueno, pues mientras mi coliflor se está cocinando y algo que se me olvidó mencionarles es que aquí lo que puse de agua fue una taza. Así que mientras pues mi coliflor se cocina, yo voy a estar picando lo que son pues los ingredientes que voy a ocupar. El pepino pues yo ya lo pelé y ahora pues lo voy a estar picando aquí en cuadritos. Voy a hacer lo mismo con el tomate. Voy a hacer lo mismo con el tomate. Y pues por último me voy con el cilantro. Y pues mi coliflor ya está cocida. Y duró aproximadamente lo que fueron 8 minutos. La verdad es rapidísima de coserse. Ahora lo que voy a hacer es pues con un tenedor para no quemarme porque pues esto está caliente. Voy a encajar aquí y la voy a sacar así afuera. Ahora ya pues simplemente pues la voy a dejar aquí enfriar. Y ya que esté pues fría también la voy a estar picando para preparar mi ceviche. Y ya que nuestra coliflor pues se enfrió. Ahora lo que voy a ir haciendo es partirla así en los pedacitos pues para irla picando también. Lo que va a quedar fuera simplemente es este que tenía como en medio. Lo demás pues lo voy a picar. Y bueno pues así quedó ya nuestra coliflor ya aquí picadita. Y pues aquí tengo también ya todos los ingredientes que yo ya los había picado. Y les mostré como los estaba picando. Pues ahora lo que voy a hacer es ir agregándolos aquí. Y ahora pues ya lo que voy a hacer es revolverlo aquí para que se integre todo junto. Es de coliflor pero me parece que fuera ceviche de camarón. Ya que está todo aquí revuelto pues yo ya tengo aquí el jugo de los tres limones que los exprimí. Y pues lo voy a estar agregando aquí. Y voy a estar agregando también lo que es la media taza de jugo de clamato. Pero esta es una taza medidora. No vayan a pensar que es una taza de café o eso. Es una taza medidora y yo simplemente pues ya lo tengo aquí como al tanteo. Y voy a estar agregando también lo que es la katsu. Esto pues ya va a ser al gusto. Yo simplemente voy a agregar lo que es algún cuarto de taza. Y voy a estar agregando también lo que es la salsa valentina. Y cuando cocí la coliflor ahí agregué un poco de sal. Así que la coliflor ya tenía sal. Ahora lo que voy a agregar es simplemente un poquito más de sal. Y yo estoy usando la sal Himalaya porque a mí esta me gusta. Pero tú puedes usar la de tubo. Y pues ya simplemente pues vamos a mezclar todo junto. Ya es opcional si tú quieres agregar unos chiles jalapeños del verde. Pero yo en esta ocasión no le estoy poniendo porque estoy usando esta salsa que ya está picosa. Pero si tú lo quieres más picoso pues puedes agregar esos jalapeños verdes aquí picados también. Y pues este ceviche ya está listo. Ya para disfrutarlo ya sea como botana con unos chips. O unas ricas tostaditas de ceviche de coliflor. Y bueno pues esto fue todo por el video de hoy. Suscríbanse a mi canal para nuevas recetas. Y no se les olvide compártanme con sus amigos, sus familiares en sus redes sociales. Para que pues estas recetas lleguen a mucho más personas. Y también los ingredientes si se me pasó alguno pues pueden encontrarlos aquí en la cajita de descripción aquí debajo. Y pueden suscribirse también a mi canal aquí. Es gratis. Bueno muchísimas bendiciones. Gracias por ver mi video. No se les olviden cocinen con amor. Yo soy su amiga Claudia Arevalo y nos vemos en un próximo video. Adiós.